No lo vienes nada ¿Desde qué hora has estado? Hay que hacer vídeos para el canal ¿Al retrofarla? ¿Tú crees que merece la pena hacer el vídeo? Sí, sí, hombre, porque al final es el único documento que tenemos Medio... bueno, iba a decir serio, que es mucho decir Bueno, yo lo pongo Pues si eso es serio Porque encima, en ese momento Edu ya se había ido a las charlas Jesús y yo nos quedamos para dar una vuelta Aprovechasteis que os quedasteis sin vigilancia, ¿no? Y Jesús pues empezó a hacer lo que mejor sabe Bueno, yo lo pongo Vamos, yo lo pongo y cuando queráis vamos parando y comentamos Son dos minutos Los he dejado del tirón, yo creo Sí Venga Ya está ¡Alimento grandismo! Más que Asia y más que América Bueno, que como hay muchos de Astral y Espectro, hemos dicho que es el experto de estas lindes Toma uno Las mierdas del Jesús Venga Venga, vamos Esos son los de alimentos, ¿no? Por videojuegos Y tenderete por los... Esto es de alimentos Esto está bien Y esto y yo por un rato Y mirando Un tenderetillo con... Sí, ya Alimento Se me ha sacado al niño No, o sea, del cruz, ¿sabes? ¿Hay que hay? Ese es el de la tienda la más bien Pues mira, ya sabemos que yo Claro Como no ve los videos Habrá que decir que tengo que tomar la joya, hombre Estamos diciendo lo mismo que... ¿Caya qué? ¿Qué puedo coger esta hora? Sí Muchísimos juegos de Game Boy Muchísimos Me encanta lo que también me originara yo con las casas No se me pasara así Y mira, yo tenía Game Boy clásica Con ese tono, ¿no? Con el mismo, tenía el mismo tono amarillento De los noventa Además de tocarla con las manos llenas de bollicao Y cuando dice el bollicao quiere decir... Mismo, mi propio bollicao Mira, qué guapo Una de por el tamper Mira, adribe, oye, que buena que hay mucho sacadillo, ¿no? Ahí de ir con los padres Los niños están diciendo ¿Dónde cojones me han traído aquí? ¿Dónde está el fornite? Este hombre... Lo que sí que no vi Aquí está tu especialidad Lo que sí que no vi Para un juego de presegui Claro Esto es un Spectrum ¿Qué coño va a ser una...? Ah, bueno, perdona Que eso, lo que estabas diciendo, Edu, ¿no? Siempre... Joder, macho Siempre como que de PC O sea, el coleccionismo parece que solo está enfocado a... No puedo, tío No puedo Está encabronado Que parece que el coleccionismo solo va de... De consola muchas veces, ¿no? Eso es que lo han olvidado en estas cosas Y nunca han entendido por qué, es decir O sea, que los juegos de consolas son una pasada Consolas nos encantan, vamos Yo, de hecho, he sido de consolas a tope también Y tú, o sea, al final El PC también Pero digo, lo que son los juegos Tiene más encanto Los cajotes del PC Que, vamos Sobre todo los que iban llenos de Sus accesorios Sus mapas Sus cosas Sí, sí Que además que te venían muchas cositas en alguno Que sí Que al final, tío De los juegos de consola No salían más allá No dejaba de ser la caja Con el manual y el cartucho Y ya está Alguno así rarete Y los manuales encima Joder, los de Mega Drive Eran toscos Eran ahí Venga, ocho idiomas Ahí, dos grandes De Super Sí que eran más coloridos A lo mejor y tal Pero digo que A ver, las portadas Sí que eran bonitas Pero joder Comparas con PC Digo, no sé por qué, tío Porque quizás Vamos Esto es teoría mía Quizás Antaño Era Menos común Que hubiese Un PC en casa Y si no había Era de A lo mejor Del padre De la familia Que lo utilizaba para currar Y no No tocaba nadie más que él Y mientras que las consolas Es como Espera, Jesús, Jesús Aguanta ese comentario Que ahora vengo Que acaba de entrar mi madre Así me coge al niño Y seguimos Aguéntalo ahí Bueno, puedo hablar contigo Mientras, Edu No estamos rellidos Que me lo invento Pero que quizás Tenga un poco que ver Con eso Que digamos Que las consolas Llegaron a más gente Que el ordenador ¿No? En el término de un ordenador Sí había gente Que le compraba un ordenador Por ejemplo Miguel tenía ordenador Y yo no lo tenía En mi casa Yo no tenía un ordenador Mío propio Hasta los 19 o 20 años Todavía es lo real Es que claro Mi casa ha sido al revés Yo tuve Empecé con el espectro El PC Ya con Pues en los 10 años 12 Ya tenía Entonces Vese Luego estas ferias Ves mucho material De MSX Espectro Un abstract Tal Pero no ves nada de PC También es cierto Que quizás hay menos Preservación De juegos de PC Hay menos Sí Porque también Es lo que te digo Que como El ordenador También es un Aparte de que Se puede utilizar Para jugar Es una herramienta De trabajo Entonces Y sobre todo Antes Sí Claro Sobre todo Antes Entonces Las consolas Que es más Puro juego Claro Es únicamente Juego De hecho Entonces Quizás Por eso Hay más rollo Coleccionismo Con eso Que con el PC Que era Pues simplemente Como para mucha gente Era como una herramienta Entonces En plan Pues no le tengo Nostalgia A algo Que he utilizado Como Que se utilizaba Como una herramienta Lo dices Como si hubiese Un martillo O un destornillador Eso es una Gilipollazo Pero no como Un destornillador Pero si tú Lo que te ha dedicado Vas a hacer A hojas de Estel O me No estás Como un día de eso ¿Sabes? Pero Pero con cuántos años Vas a hacer A hojas de Estel Que no Que A ver Yo creo que Que eso Que al final En España Pues Entró más tarde Cuando fue más De andar por casa De andar por casa Era ya La época esta Que de hecho Hasta las cajas De PC Ya era El disco Y ese Al CD-RON Y ya está A lo mejor No tenía Ese legado Que venía de antes Aunque sí que han salido Casi tan guapas Pero vamos Yo creo que era distinto Claro Por eso digo Que yo creo Que era una cosa Que no llegaba A tantos sitios Como podían llegar Las consolas Hablo Últimamente Del Ordenador Como Como vehículo Para Para jugar Bueno Seguimos Llegamos Si se como Muchísimas Las cintas Las cintas Que es todo importante Tenía mezcladas Las cintas del Astra Con las de El Fari Las del Fari Manolo Jogar Que tenía mi padre Mira tío Este blanquito Mira que guapo Han sacado Este blanco Este es uno Que las cintaba Las consolas Que perdona Que esto era De uno Que pintaba Las consolas Las Bueno Pintarlas Dejarlas así Si Has visto Había un espectrum Blanco Y aquí arriba Está El Verde Revenge Este Que es un juego Sacadora Pero han hecho La versión Por Mega Drive Si te das cuenta No es solo pintar Porque tiene Los detalles De los textos Y tal Están ahí También puestos No es coger Un pincel Y plaz Ya ya He currado El espectro Llevaba Un hombre que Llevo Falta el respeto Repetidas veces En diferentes Vídeos Sí Gracias Mira esa tele ¿Veis esa tele De ahí Con el Pong? Esa tele Una Thompson Y es la que tuve yo Bueno Tuve yo Mis padres A mi me parecía eso Magia A niveles Extraordinarios De coger la tele Poner el canal 8 Y de repente Tener el Pong Poner el 9 Y tener el no sé qué Y chupas ahí dos mandos Que dan Nada Dos ruedas ahí Con un palo Y movías ahí Directamente Y lo que está Al lado es un Vectres ¿No? Sí Es una pasada Nunca he visto uno Así de tocarlo Con los vectoriales ahí Y sí Guapísimo Y antes la Atari Que como me mola más Bueno sabes La segunda generación De consolas Que todavía se veía Muchos materiales Esos de madera Sí Sí Como muy artesana ¿No? Muy rudimentaria ¿Qué te parece Jesús? ¿No te parece bonito Esto en serio? Ya te digo Es que no No tengo No soy muy nostálgico Yo En las mismas cosas Pero fíjate que nosotros Ya tampoco deberíamos ser Lo de esto Porque esto nos pilla Bueno El tubo satélite y tal Pero digo un Vectres Un Atari No lo hemos vivido Pero al final Si te mola el hobby Como que le encuentras El encanto a esto Forma parte del mundillo Y sí De hecho yo Yo qué sé Me mola leer mazos sobre esto Tú no Jesús Yo Por ejemplo Bueno Pero ya es Es más avanzado Pero la Playstation 1 No le tengo ningún tipo De nostalgia No he jugado a ella Y no me llama la atención Ponerme a jugar a ella ahora ¿Sabes? Hombre Nos ha jodido a ello No Pero joder Yo conozco gente Que Yo conozco gente Que ha empezado a descubrir La Super O la Mega Y se ha puesto a jugar Y no han jugado en su momento No la conocían No tuvieron oportunidad Yo sí que no he jugado Pero tampoco me crea la nostalgia Hombre sí Recuerdo de cuando era pequeño Jugaba y eso Bueno sí Lo puede llamar nostalgia No hombre no es solo el recuerdo Sino la intención de volver a jugar a eso Pero eso a mí no me pasa Para mí eso es una cosa que ya quedó ahí Y ya pues Es lo que te digo Hay juegos que sí Que de hecho Los tenía en el emulador de la PSP Y jugaba a ellos Porque sí que me gustaban Por ejemplo El Mario World Pues me parece un juego Que va a seguir siendo bueno siempre Vas en el metro Juegas una pantallita Entonces O Yo que sé O el Sonic Juegos así que Que Es como comer pipas ¿Sabes? Te puedes jugar una pantallita En cualquier momento Y no Pero hay otras cosas Que las recuerdo de la infancia De Ay qué bueno es Total no sé cuántos Y Me lo bajo para un emulador Lo juego dos minutos Y luego Me cansa ¿Sabes? Yo lo que Por cierto Bueno Sí Cuenta No 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 Iba a decir que sí Que esto depende Cada uno como Lo viva Yo por ejemplo No veo si es viejo o nuevo Si lo que mola es Que se hizo En ese contexto Porque claro Tú lo ves viejo Pero a lo mejor en la época Fue un avance Que nadie había llegado a eso O sea que Por eso lo que mola De esto de mundillo También cuando Que es imposible Que vamos Conocerlo todo Pero cuando te metes A profundizar algo El otro día Me pongo a leer Mola Magna Boss Odyssey Toda historia que va detrás Todas las anécdotas Cómo eso aparece Las patentes Al final Es historia de la informática ¿No? Va muy ligada Cómo empiezan los ordenadores Los microprocesadores A meterse Cómo aparece eso Cómo le empieza Atari Y se mete por medio Y entonces Ya cuando lo ves Dices Joder Que es Puta historia Y mola mazo El contexto Es otra manera De verlo Ya De un punto de vista Histórico Lo ves ya De mayor Y ya te fijas O le das más importancia También A cómo gestionaban Esa empresa Cómo Consiguieron Todos los éxitos Que consiguieron A nivel empresarial Quiero decir Ya sabes A nivel de negocio Y claro También te llamaba Mucho la atención Y que era su momento Por decir Sí En esa época Que además Eso de derechos De imagen Que se la pasaban Todo por el forro Eso era un sin dios Ahí Y hacían lo que Le daban la gana En ese aspecto Y llamaban la atención De otras empresas Super serias Y decían Cómo estos tíos Que van en Bermudas A trabajar Pueden generar Tanto dinero Y pueden ser Tan Tan importantes En el mundo Y hago un copio En lo del momento Porque algunos Han intentado A día de hoy Volver a Meterse en la rueda Y les ha salido El tiro por la culata Te hablo de un Sierra De una Roberta Aunque Te hablo incluso De un Ron Gilbert O sea Tengo el libro Ahí de Ken Williams A ver si me lo leo También Ese sí que me interesa Que Siendo la historia De dentro A ver A ver Que nos cuento Pero bueno Que esto es lo que digo yo También Cada uno Disfruta las cosas Como quieres decir Que en este mundillo También hay Una parte Pedante rara Que es como Si no has jugado Un arcade 900 horas Y no sabes Las mecánicas Y como cada milisegundo Se comporta Cada jugador Es que no sabes Cada uno Disfruta como quieres Y yo quiero llegar Es una partida Y ahí se acabó Vale Vale igual Que el que lee todo Yo he recordado Jugar a A máquinas de Relativa Pues de lo mejor De un día Que hemos ido Con mis padres A comer No sé dónde Y en ese sitio Había una relativa Y después de comer Pues entre ellos Toma el café Pues yo juego Hay dos partidas Dos partidas Se acabó Y me acuerdo De eso Pues Oye Eso también Que hay dos partidas Cutres ahí Que no has durado nada Y te han matado enseguida Pero no sé Con esos recuerdos Que te quedan Y de esos momentos Tan concretos Y a que a nosotros Nos decía algo Es decir No a toda la gente Le llamaba esto Yo se nota Nosotros devorábamos O sea Habíamos una regre A por ella íbamos Habíamos una consola A por ello íbamos O sea Es por algo también Aunque tú no lo reconozcas Jesús También eres un friki De las consolas Hombre Pero si yo he tenido Consola siempre Y nadie ha dicho que no Por eso Porque me estás Colgando un salvenito De que a mí No me gusta las consolas Mejor aún Te voy a cortar Y esta es la típica tele Con el phone ahí Cuánta gente Qué guapo Mira Que en lo real Estos son los más De cacharreo Dígame Mira Cuando Los aparatos Adoptan ese color Y en cambio Ahora macho Con la moda moderna Todo el mundo Escribió este río No hay que blanquear O sea Como de blanquear telano Que se ha puesto de moda eso De blanquear las consolas Y que al final Dejan con un blanco Que no era el suyo Al final O sea Que yo prefiero Igual que tú Que estés amarillento Coño O blanquear el suyo O blanquear telano Todo va a tender Igual que el arro Va a tender a su color Yo lo siento Pero es que es algo Que siento Que no aguanto Lo de blanquear Las cosas Y parece que se queda Bueno Bueno No sé Que intenten blanquear La mega Y un ano Un ano blanqueado Si es la tuya Si es la tuya Si es el tuyo Ahí tengo No sé Ahí tengo Tengo el dilema ese Porque Pero están forando No, por supuesto Estás para lo del ano Lo de la consola Es una metáfora Vale, vale La metáfora A mí Eso está Bueno, a todo esto Estamos sacando Todo tipo de O sea Gente Niños Aquí Así que Los derechos de autor El que se vea Nos puede denunciar Sin ningún tipo de problema La canal retrosos La canal retrosos Eso querrá Eso querrá decir Que alguien nos ve Claro Por eso Y que ha llegado aquí Cuando mi pendiente Para que la hora Tiene que salir En la época Para la provincia La pena que sube Es que imagínate Un día bien nacido Que su Me parece Aguantalo Lo que es el pepo Y Ay, ay, Jesús Ahí está tu mercado Que guapo Yo creo que es el mismo, solo que es que era de Snyder y otro de Snyder. Pues sí, algo de inventario. Esto será de hacer modificaciones y cosas de esas. Todo bien grabado, la gente por medio, no se ve nada. A mí estos colores, que verlos, sí. Como mi primera consola, como la boqueta. Y eso es lo bueno, que lo ves y todavía te lleva ahí. Jesús, ¿tú qué pintas? ¿Todo te gustará? ¿Libros? Sí, sí, lo llaman libros. Antes... Me digo que no son con... No, no, no. Ahora estas editoriales están sacando un mogollón de libros de estos. De historias, de esos del astra, de... Cosas cositas, cosas cositas. Todas hemos hecho unas pollas viejas, eso sí. Esto no sé qué. La gente no está justo con el presente. No. Pero bueno, se puede estar con el presente. Y sobre todo que... La nostalgia es dinero. O sea, le hacen más que sacar de ahí cosas de la polla, de la idea tecnológica. Y la gente... Se va a jugar a la buzina. ¡Jajaja! Atento al discurso de Jesús en mitad de una feria retro. No sé qué estoy diciendo. No sé qué estaba diciendo. ¿No lo oyes o qué? ¿Qué estaba diciendo? No lo oyes, te lo oyes, te lo oyes. Sí. Verlo, lo veo. Lo que no hago es escucharlo. Escucho muy bajo. Pues un poco eso. Que la gente no está a gusto con el presente. Que sacan cosas de la hostia y que siguen jugando a la misma mierda de antes. Hombre, no tiene algo así la nostalgia. No estar a gusto con el presente. El querer... No es no estar a gusto. Es volver a abocar el pasado, ¿no? Yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Al final, no sé. Bueno. Me parece que esta feria... Me parece que esta feria... Mi opinión sobre esta vez que volando un paja. Vamos, Dani. Hay que aguantar dos minutos ahí. Pero... Pero que me sorprende mejormente. Pero que me siento... Pureta, tío, porque... La Play 2 ya es retro, tío. O... Me gustaba ese juego. El... Dragon Ball, tío, de la Super. Es una vaga que seque. Al que el juego no le venía a ir a ser alguna feria de... Mira, Bruno, tío. ¿Qué es una feria de jugar con piedras? Pogate al juego, ¿no? Es una cosa que seque y... Al que el juego no le venía a ir a ser una feria de... Y no es una feria de jugar con piedras. ¿Voy a tienes que jugar con piedras? No, ya era el mejor. No. muy bonito el recinto es pequeñito pero bien aprovechado y ahora vamos a tomar una fresca entonces eso propuesta hacer una feria de piedras no claro para para los nostálgicos del 1940 para lo de jugar con piedra con palo con muñecos de estos de cuerda para lo que se jugaba en esa época que no estás ya me has tirado en la cara hasta más espectacular oye por cierto a nintendo no que se ha caído verán que te has caído espero que decías he caído que decías que no subisteis a ver lo de la nintendo sí sí pero fuera una vuelta bastante rápida ya bueno el canal no un espacio chiquitín tampoco había pero estaba mi mx sonda pero está bien la historia esa de cuando cuando se bueno pues así acaba el vídeo no 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 no